Marlon Bonilla, un conocido comerciante de mariscos, ha logrado recuperar su puesto de venta tras apelar la decisión de la alcaldía municipal que había limitado su actividad comercial. Después de una espera llena de incertidumbre, Bonilla está de vuelta y listo para deleitar a sus clientes con su emblemática sopa de mariscos, un platillo que ha capturado el paladar de muchos en la Unión. Pues haciéndole la invitación a todos los clientes que ya estamos acá en el mercadito de mariscos, en el sopón del gordito, más conocido. Gracias a Dios ya arreglamos, solucionamos el problema que se había generado y pues estamos más que contentos de estar acá otra vez para servirle al público. La historia de Marlon es un reflejo de la perseverancia y la pasión por la gastronomía. Su sopa de mariscos, que se ofrece a un precio accesible de 5 dólares, es famosa por su variedad de sabores y la frescura de los ingredientes que utiliza. Con una mezcla cuidadosamente seleccionada de mariscos, verduras y especia, cada porción promete una experiencia culinaria inigualable. Pues los ingredientes que lleva serían almejas, guineo verdes, el bagre, camarones, lleva jaiba y pues lleva también lo que se le echa en los montes, lo que lleva pues las verduras, todo eso. El costo sería de 5 dólares, contamos también con deliveries, tenemos varios compañeros que trabajan en motos, que ellos hacen el delivery por un costo adicional. Sí, ya tenemos bastante tiempo, pues nosotros somos de una generación que ha venido desde mi mamá, pues hemos crecido acá, ella pues trabajando y pues ahora a nosotros ya nos toca seguir con el legado. La recuperación de su puesto no solo es un triunfo personal, sino también una noticia alentadora para sus fieles clientes, quienes lo han apoyado durante su ausencia. Sí, claro que sí, invitamos pues a toda la población, en general, tanto de acá como clientes que tenemos también en el extranjero, que se acerquen acá al Mercadito de Mariscos a disfrutar su sopita de bagre, aquí estamos los días de lunes a lunes, los domingos también estamos para atenderles. Con su puesto nuevamente operando, Marlon invita a todos a visitarlo y disfrutar de su deliciosa sopa de mariscos. Para Noti9, Giselle Bonilla.